pues este ha venido esta tarde tela también ya está bien que te vean despierto que te ve todo el mundo siempre dormido con lo bonito que tú eres buenos días hoy máximas de 29 hace un rato que me he duchado y ya estoy sudando me he puesto el pelo hoy efecto mojado lo que pasa es que me he echado un poco de gomina y creo que echas un bote entero para que te dure así el pelo pero es que es que ya con los pelos en la cara y con este calor no me aguanto la verdad que os tenía que contar que nos volvemos a salir a estocolmo hoy que he decidido aunque marido no lo sabe que hoy no vamos a llevar sandwich ya está bien de tanto ahorrar hay que gastar un poquito mira marido está entrando de la ducha algo no sabía estaba contando yo que hoy no vamos a llevar sandwich marido no vamos a llevar sandwich entre otras cosas porque he decidido meter en mi bolso una falda y en cuanto bajemos de la moto me quito el pantalón y me pongo la falda porque es que encima va a hacer más calor y yo necesito aire en las piernas y claro si llevo el bolso con todos los bocates y con todo porque no tengo que llevar yo mi bolso porque marido todo lleva sus cosas de fotografía y no tiene espacio para más entonces no me cabe la falda así que hoy vamos a picotear algo por ahí que que me enrollo como las persianas y se me ha olvidado que os tenía que contar que desastre bueno pues nada no sería importante que estoy sudando pero sudando es que tremendo y que a ver si salimos prontito hoy que nos queda mucho por ver por estocolmo y allá le andará que no me pegue otro baño yo hoy me conjuntado braga negra el sujetador gris porque ayer iba más desconjuntada por si acaso me tiro de cabeza al agua voy conjuntadita y todo feliz día asfixiadito está mi niño asfixiadito entra sale se tumba la hierba se mete en casa no sabe qué hacer con estos calores mi chiquitito bonito no sabe qué hacer voy a ver si le peino un poquito voy a ver si le peino un poquito y conseguimos ya que se quede aquí dormidito con el biesa adiós coco ya hemos aparcado y ya nos hemos puesto los dos con las piernas al aire hemos aparcado muy cerquita del ayuntamiento y estamos viendo un montón de barcos anclados que todos ellos hay un cartel contando la historia de ese barco por ejemplo este el baino es un barco ruso y durante la revolución bolchevique muchos huyeron hacia finlandia en este barco muchos rusos hoy vamos a pasar mejor día que ayer porque corre una brisita estupenda pero claro eso me supone que tengo que poner el gato muerto para que me podáis escuchar y no nos fastidie el viento ese es el ayuntamiento de estocolmo se puede subir la torre 365 escalones para ver las vistas de estocolmo pero yo no creo que lo suba no tiene malas vistas el ayuntamiento estas son las vistas y este es el ayuntamiento aquí os lo enseño es un edificio de ladrillo rojo la verdad súper bonito muy elegante y esa la torre he olvidado comentar que en la sala azul de este ayuntamiento es donde se dan los premios nobel cada año y Gracias por ver el video. Estamos en la plaza Sergel, que ahí hay conciertos que van cambiando de gente que canta. Y ahora estamos en la Kultur Juset, que es como una galería que es todo con cosas culturales, bares y actividades a todas horas. Vamos a ver. Pues ahí hay una tienda, aquí una zona de internet, hay una cafetería. Mira, Carlos está subiendo por allí, a ver que hay mucha actividad, esto no tiene ahora. Pues lo mejor de la galería son estos espejos, porque no hay nada, está todo como cerrado, desmontado, pero nosotros aquí estamos. Este obelisco que es de cristal es el símbolo de la plaza Sergel. Aquí están las suecas de las que hablaba Carlos. Un edificio de acero inoxidable. No, no, me suelen gustar. Los veo tan raros que me gustan. Esta es una calle peatonal en los aledaños de la plaza Sergel. Y nada, vamos a ver, porque hay mucha tienda, pero no encontramos... Hoy que queremos comer fuera de casa, no estamos encontrando nada. Nos pierden los poques. Yo me he cogido uno de salmón. Carlos, por supuesto, que huevo de pollo. Y ahora le da envidia al mío. Sí, está mejor el tuyo. Dos cervecitas y una sopita miso. Estación Central de Estocolmo. Estamos en el metro. Que por lo visto el metro de Estocolmo es un espectáculo y es un museo. Pero nosotros vamos a un sitio en concreto y no sé si encontraremos alguna estación. Museo. Esta es muy fea. Que llevamos cuatro años sin coger cosas públicas de transporte y somos ya un desastre. O sea, hemos cogido un ascensor veinte veces. Un ascensor para arriba, un ascensor para abajo, un ascensor para arriba. Porque las líneas aquí dependen de los ascensores. Uf, qué agobio. Pues esta es la plaza Medburg. Bueno, es que mucho sol, muy desmadejada. No sé. Desde luego que los sitios hay que visitarlos para formarte tu propia opinión. Muchísima gente nos ha dicho, bueno, unas cuantas personas me han dicho, que para ellos Estocolmo es la ciudad más bonita del mundo. Y bueno, pues desde luego nosotros llevamos aquí dos días y no le estamos encontrando. Lo que yo siempre digo, no se me ha metido en el corazón. No le veo la gracia muy mastodóntica. Hay edificios muy grandes, todo muy grande, todo de pago, muy turística en exceso. No le encuentro el encanto, no le encuentro el charme. Que eso significa que Estocolmo es fea, ¿no? Por Dios, hay gente que dice que es la más bonita del mundo. Eso solo significa que cada persona encuentra sus sitios en el mundo y lo que a uno le parece estupendo, a otro no. Es así de sencillo. Hágame usted una reflexión mironiana. Pues sí, el ADN, la sangre, la vibración, la epidermis, todo de cada uno es distinto y las sensaciones de cada uno es distinto. Y esta es una ciudad que a unos les dan unas sensaciones y a otros otras. La nuestra, bueno, hemos visto sitios preciosos, absolutamente preciosos. La plaza esta del centro, con los edificios de colores, con la fuente y tal. Y muchos otros edificios, el del ayuntamiento, en fin. En donde te bañaste, sitios preciosos. Pero luego el resto de la ciudad es como un poco mastodóntico, ¿no? A veces recuerda los edificios rusos o hitlerianos, ¿no? O sea, es un poco cuadrados, así herméticos, sin demasiada visión estética. Y luego hemos tenido la mala suerte de que hace mucho calor. O sea, para pasear por la ciudad a pleno sol, que como es tan abierta, hay mucho sol, pues es un poco mastodóntica. Y es eso. Nosotros tampoco hemos sido capaces, o mejor dicho, yo tampoco he sido capaz de encontrarle la gracia a Estocolmo. También por culpa de que venimos de ciudades impresionantes que nos han vuelto locos. Entonces, eso al final con parásito. Pues nada, yo le iba a dedicar cuatro días a Estocolmo, pero creo que mañana tiramos para la Ponia Sueca, que hará más fresquito. Luego reflexionamos en el fresco antes de... Luego, ¿no? Guau, ahí está donde me bañé ayer y ganas me quedan de volver y el ayuntamiento. Acabamos de publicar un nuevo vídeo. En este instante. En este instante. Pero en realidad no es uno. Son dos. Vamos a ver. Hoy, a las seis, se publica la primera parte de lo que hicimos en Dinamarca. Que tiene el subtítulo de... Abarrotado... Cabo Norte. Ahí lo dejo. Y luego, el miércoles, publicamos otro vídeo. La segunda parte de lo que hicimos en Dinamarca. También a las seis. Así que, bueno, los dos vídeos son más o menos los mismos. Se exigen uno al otro. Y bueno, lo podéis ver. Una hora y otro miércoles. Se podrá estar de acuerdo o no. Y si en una ciudad te gusta más, otra te gusta menos. Pero lo que estamos todos de acuerdo es que esta es una belleza. Es una belleza. Que es lo más bonito para despedir el vídeo. He dicho.